Vigo, ¿estás listo? Venga Vigo, un poco de río Que los skaters se alimentan de vuestra energía Un saludo para Río Bienvenidos, ya estamos de vuelta Y esto va así de rápido Ya teníamos al japonés Río Sehiri 21 años Patina para Red Bull, Element, America Oakley, Ninja, Dakaen Skullcandy y aún más No Lee No Sly Se ha pegado un viaje Bastante largo Desde Tokio, su ciudad natal Para estar aquí en estas semifinales Del Mar Esquiño Para todos aquellos que Os hayáis incorporado A esta retransmisión en directo Aquí de El Mar Esquiño Comentaros que son dos rondas De 45 segundos por cada rider Y luego en la segunda sección Tienen siete intentos de truco Esta ha sido la primera ronda de Río Sehiri Vamos con George Poole 21 años Inglés Ha fincado en el Suroeste de Francia En la archiconocida Población surfera de Osegor Y esto es un Bagward Nosgrime Patina para Ruka Europa Collapse Skateboard Sonar Wheels DBS Shoes Y Bulls Skate Shop Patinó ayer muy bien En las clasificatorias De Mini Rampa Es un asiduo Desde hace unos cuantos años En campeonatos europeos Y patina realmente bien Ahí lo vemos Lástima Lástima No le ha salido muy bien Esta primera ronda Aún le queda Una segunda ronda Y vamos con Gustavo Ribeiro Desde Lisboa 17 años Campeón del Tampa Am Del último Tampa Am Dejó a todos los americanos Boca abiertos Estilazo Como podéis comprobar Patina para Hart Dizzy Indy Richter Bronson Y Grizzly Griptape Se frontside noseblown slide Patina muy suave Se backside disaster Y es el Noli Frontside Bordes live Es el flip Frontside Bordes live Hemos visto Al hermano también Gabriel Ribeiro Patinando increíble Y es el big spin Frontside Bordes live Ronda perfecta Para el Lisboeta Arrancando aplausos De la grada Increíble Como ha patinado Vamos con la segunda ronda Del japonés Ryo Sehiri Y es el Noli Croquetgrind Wally up Está disfrutando Del circuito El japonés Queda último truco Ese big spin Frontside Bordes live Muy buena ronda También Para el japonés Que se tarda Ese Noli Flip Backside En la pirámide Vamos con George Poole Segunda ronda Y es el backside Alli 360 Frontside Lipslide Es el backward Nossgrind Y es el big spin Frontside Bordeslide Frontside Smithgrind Correcto De George Poole Perfecto Ese backside Nossblum Terminando Muy bien Esa ronda Con un truco De los de antes No vemos mucho Esos imposibles La verdad En competición Muy buena ronda Ronda perfecta De hecho Para George Poole Y vamos con Gustavo Ribeiro Segunda ronda Y ese Frontside 50 Up Y mira esto Y mira esto Como hace Los frutos Están seguidos Que bueno Hace que lo difícil Parezca fácil Con ese flip a frontside Bordeslide Bordeslide Nolly Frontboard Y ese 360 flip Perfecto Como patina Gustavo Ribeiro Increíble El portugués La lástima No ha podido hacer Este Bisping Frontside Bordeslide Igualmente El mundo Todo el mundo Perdón Aplaudiendo Aquí en las gradas Vamos con Los intentos De truco Para este Sexto grupo Y ese Río Sejiri Ese Nolly Frontside A Switch Crocs Lástima No podemos Ver El World Ride Vamos de nuevo Con George Full Va a coger Caña Para hacerse Ese 360 Como decía Para este Dice 350 Oli A Frontside Lipslide Río Sejiri De nuevo Ese Intento De Pop Showby Transfer Ser Gustavo Muy bien Gustavo Gustavo Río Con el Noli Croquet Grind De George Pool Y vamos Con Gustavo Río Río Big Spin Flip Big Spin Flip A Frontside Bord Slice Dificultad Alta Y Río Sigiri Con ese Noli Frontside A Switch Back 650 Tenemos En acción Ahora mismo Gustavo Ribeiro Wow Increíble Ese Croquet Grind Al Noli Flip Vamos Con George Pool Máximo Nivel Aquí En este Sexto Grupo Buenísimo 3-60 Flip A Croquet Grind Gustavo Ribeiro Así como Como si nada Increíble Vamos Ahora Con Río Sigiri Lástima Ese Intento De Switch Big Spin Hell Flip De Río Sigiri Wow George Pool Y ese Bland A Backside Nosblum Increíble Lástima Ese Intento De Bigger Flip A Frontside Blunt De Gustavo Ribeiro Guau Lástima Intentando George Ese Backside Nosblum En el World Ride Y esto Ha sido El Sexto Grupo Es lo que ha dado de sí Este sexto Grupo Increíble Vamos a Pasar Al Sétimo Grupo De Estas Semifinales Penúltimo Grupo Sétimo